Ahora, venga, vamos para pleno, que todavía queda fecha FIFA. El último que se ha lesionado ha sido Vinicius, tiene mucha pinta de que es lo mismo que la última vez, es decir, un mes más o menos fuera de los terrenos de juego, y acabamos de conocer la lesión exacta, ya tiene nombres y apellidos, de Kamavinga, y lo que nos temíamos. No cambian mucho los plazos, van a ser dos meses más o menos, quizá un poquito más, pero claro, era lo que pensábamos, un ligamento roto. Bueno, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vídeo que sale un poquito antes de lo habitual, naturalmente, porque en el de la mañana no pude contar lo de Vinicius, que cuando ayer lo terminé de hacer ya de bien de noche, se acababa, bueno, se lesionó un poquito más tarde, ¿no? Y pues sí que os pido que le deis cariño, os lo voy a dejar por aquí, que le deis cariño a ese vídeo en el que hablamos del Bernabéu, de las obras, de cómo queda por la noche el Bernabéu, si eso se va a arreglar. Hablamos con Edu Bañón, de Fanático Real Madrid, es un experto en las obras, que lo sabe todo, y quizá os saque de algunas dudas, como a mí, me sacó naturalmente. Es una muy buena colaboración, también estamos en tu canal con otra, y como digo, revisitar, bueno, revisitar no, si no lo habéis visto, bueno, sí, si queréis revisitarlo también, visitad ese vídeo antes de este, o después de este, pero que sepáis que tenemos ese, y que se han solapado un poquito igual en el tiempo, ¿no? Pero bueno, tengo ese defecto profesional, naturalmente, que siempre estoy intranquilo cuando acaba de ocurrir algo, cuando hay más noticias, y todavía permanece subido un vídeo en el que no hablamos nada de eso, ¿no? Por eso los estoy juntando. Pero claro, había que hablar de lo último que ha pasado, y hombre, lo último, 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 es ya, pues, el conocimiento exacto de la lesión que tiene Camavinga, ha publicado Real Madrid en un comunicado, y es la rotura del ligamento lateral externo de su rodilla derecha. Los tiempos no cambian mucho, no cambian excesivamente, entendemos, se entiende que esto, aunque el Madrid, y ya os lo dije lo que iba a poner, pendiente de evolución, nunca daba plazos, van a ser dos meses, las ocho semanas, pero sí que no vamos a estar en una horquilla ahí de seis a ocho semanas, no. Esto, yo creo que menos de dos meses no es ni de coña, ¿no? No es ni de coña, no es la rotura de un cruzado, en ese caso estaremos hablando de lo mismo de Militao y de Courtois, pero un tipo como de, un futbolista como Dembélé el otro día, que Dembélé, madre mía. Cayendo encima de una pierna estirada de otro, o sea, esto es lesión sí o sí, como lo de Vinicius. Una arrancada, no sé qué, pinchazo atrás, lesión sí o sí, mucho menos grave, desde luego, esta es muscular, la otra es de ligamentos, ¿no? Bueno, pues, sin Camavinga, alguno hacía la broma hoy de, bueno, esta Vinicius no pasa nada, ponemos ahí a Camavinga delantero, Camavinga tampoco puede cubrir ese hueco. Al final, lo que decíamos en el vídeo de ayer, ya no sé cuál, porque hemos hecho tres a Camavinga, claro, desde un poco el shock, las primeras noticias, luego la cosa se complicaba, y ahora con la confirmación de la noticia, ¿no? Pero en el centro del campo se puede sustituir con gente, otro hacía otra broma sobre, mira, se lesiona todo menos Kroos y Modric, al final los vas a tener que poner a los dos también, pero bueno, quiero decir, Mendy está mejorando, tampoco tiremos las campanas, lancemos las campanas al vuelo con el rendimiento del lateral francés, pero parece que está un poquito mejor de lo que estamos acostumbrados últimamente con Mendy. Y a Fran García no le pasa nada, es un buen sustituto para Mendy en ese caso, y el lateral izquierdo, pues bueno. El centro del campo, como digo, hay gente para sustituir, vuelve Ceballos, ya sé que no es lo mismo, ya sé que no es lo mismo, y nada, ya le ponemos velitas a que nos lesione Valverde, y que no caigan más en el centro del campo. De todo modo, lo hacemos extensible a Rodrigo, y a todos los que están ahora con sus selecciones, ¿no? Por lo visto, Valverde hizo, no lo vi, pero hizo un muy buen partido en la victoria a domicilio de Uruguay sobre Argentina. Argentina, bueno, no sé cuántos partidos ha perdido, y nada, pero queda otro partido. Otro partido en la fecha FIFA, con lo cual, insisto, crucemos los dedos, aunque bueno, ya sería un pleno de la hostia. Si nos dicen hace unos meses que íbamos a estar, ¿imagináis en el mes de mayo, ya terminando la liga y tal, y nos dicen, no, es que en un momento de la próxima temporada, o sea, el mes de noviembre no vais a tener ni a Courtois, ni a Militao, ni a Camavinga, ni a Benzema, ni a Vinicius. Y no quería meter yo ahí, ya sabíamos que habíamos fichado y íbamos a fichar a Bellinga, a Bellinga porque, bueno, Bellinga se va a recuperar y tal, pero dicen, vais a fichar un turco que es de puta madre, también va a estar lesionado, ¿no? No, pero ¿y qué pasó con Benzema? No se fue. Y Courtois, no, tiene para toda la temporada. O sea, es que de verdad, es una locura. Esto es una locura. Bien, vamos con lo de Vini. Una carrera en la que el defensor colombiano, en ese partido entre, por cierto, debutó Hendrik, en ese partido entre Brasil y Colombia, pues le entra por detrás. No hay un golpe como excesivo, o sea, no es la triatla de madre mía, lo ha matado. Y no sabemos si se lo hace justo en ese momento o es en la carrera, porque si es un pinchazo en los isquios como en la otra ocasión, suele ser más en una carrera que en un golpe. Bueno, yo creo que un poco la mezcla de ambas, ¿no? Porque el defensa te está está forzando a que tú ahí des lo máximo y pam. Luego Vinicius dijo esto sobre su lesión terminada del partido. Bueno, ya sería acojonante que juegase contra Argentina, ya os digo yo que no va a ser así. En un principio, si dice eso, se queda ahí para que le hagan pruebas allí. Y a Madrid para que le hagan otras pruebas aquí. Y ya está. Lo mismo que con Camavinga, aunque insisto, no es tan grave, ni mucho menos, porque es una roturita y hay que ver el tamaño de esa rotura, porque eso suelen ser de dos a tres semanas en las mínimas y un poquito más en las que son ya más gordas, ¿no? Vamos a ver lo que se va a perder Vinicius. Hacíamos ese juego con Camavinga ayer y bueno, con Camavinga ahora actualizamos, porque yo creo que esas semifinales contra el Atlético de Madrid en Supercopa de Europa muy rápido, en Supercopa de España, en enero, el día de enero, creo que es muy rápido se va a tener que recuperar. Había un partido, por cierto, ahí de inicios de enero que no venía en esta relación de encuentros y es el primero que va a tener que disputar el Real Madrid de Copa del Rey, que todavía no sabemos rival porque no se ha jugado la instancia anterior, ¿no? Bueno, pues Vinicius va a perder el partido contra el Cádiz, el partido contra el Nápoles, el partido contra el Granada en Liga, el partido contra el Betis muy probablemente 9 de diciembre, creo que si es lo que le pasó la última vez y es lo que todos pensamos, no va a llegar y menos va a llegar con la frescura y tal. Además, la rabia que da, más rabia que da todavía con el tema de Vinicius es que ya había recuperado su puto nivel, ya había recuperado su nivel. Bueno, Unión Berlín también se lo va a perder el 12 de diciembre, venga, la visita del Villarreal y dices, bueno, ¿para qué fue contra el Alavés el 20 de diciembre? Pues igual ya le dejas hasta después del parón, pero yo creo que para, en teoría, o bien para el Villarreal o bien para el Alavés, Villarreal es un mes, ahí volverá. Y como digo, lo de Camavinga para el 10 de enero no volverá contra el Atlético de Madrid, estoy prácticamente seguro porque es un poco menos de... ¿Ves? Y esa lesión no se recupera antes. Oye, es probable, pero a ver cómo vuelve también porque luego los futbolistas necesitan un periodo de adaptación y un... El alta médica, el alta competitiva y luego el estalar al 100%, ¿no? Pero ya digo que entre el 3 y el 10, entre el partido del Madrid contra el Mallorca y contra el Atleti en esa Supercopa de España habrá otro partido de Copa. Y así las cosas, queridos, así las cosas. Que eran ganas, de verdad, que innecesarias son estas fechas FIFA. Hombre, las selecciones se tienen que clasificar para los torneos, está claro. Pero es lo de siempre, lo que decíamos, mira, en el vídeo precisamente con Edu Bañón y en otras ocasiones hemos comentado aquí de veces que lo ideal sería tener un mes para selecciones que fuese el mes de junio que no implicase el hecho de que si lesiona, le deja a su club vendido en los siguientes meses en las competiciones en las que esté inmerso, estaría, si se lesiona en junio, estaría el verano por delante y el tiempo para recuperarse, ¿no? Pero bueno, chico, no lo cambian ni lo cambiarán y menos ahora que van a poner el Mundial de Clubes ese en el 25 con no sé cuántos equipos, etcétera, etcétera. Que os vaya muy bien, dadle like por favor a este vídeo si os ha gustado, suscribíos al canal, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente.